Es importante apoyar la iniciativa porque es una iniciativa que tendría que garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información de toda la ciudad mexicana. Entonces en ese sentido hay que apoyarla porque significa apoyar el fortalecimiento de la democracia misma en este país.